¡Bienvenidos a los 8 escalones de los 3 millones! Josefina, no lo dije nunca, no lo dije nunca en los 8 escalones, pero tampoco lo dije en ningún otro programa que haya hecho. Hoy Josefina va por 18 millones de pesos. ¡18 millones de pesos! ¡Va por el récord total! ¡Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri! ¡Para Gastón Edul! ¡Nicol Neumann! ¡Nazarena Dicerio! Y nuestro invitado, Historia, el periodista, el escritor, el docente Diego Valenzuela. Suban, por favor. La de escaleras que subiste, Josefina, va por 18 millones. Jessica, Nicolás, Adriana, Facundo, Gabriela, Romina, Mariano. ¿Quién va a empezar? ¡Levantó la mano, Josefina! ¡Bien, bien, bien! ¡Es decidida encima! ¿Están de acuerdo? ¡Guarda, eh! ¡Le pueden competir! ¡No hace falta! Nadie está obligado a aceptar que el otro arranque. ¿Todos de acuerdo que arranque ella? Vale. Sí, prefieren, parece. Josefina, entonces, empieza. Elegí, por favor, Josefina. 18 millones. Si ganás 18 millones, ¿qué haces? Claro, porque cambió, te lo pregunté con 3. Y ahora va por 18. No lo sé. ¿Ya te perdiste? Sí. Bueno, Josefina. No lo puedo ni creer. Así que con la familia estamos empezando a pensar. Que tiene 15 millones, que va por 18. Te tocó personalidades de Italia. Hombres y mujeres nacidos en Italia que se destacan o destacaron en política, en deportes, en cine o en música. Política, deportes, cine o música. Preparada, lista. ¡Ya! Silvio Berlusconi. Política. Correcto. Roberto Benigni. Cine. Correcto. Ero Ramazzotti. Música. Correcto. Alessandro Del Piero. Deporte. Correcto. Federico Fellini. Cine. Correcto. Mateo Renzi. Política. Correcto. Andrea Bocelli. Música. Correcto. Marcello Mastroianni. Cine. Correcto. Emma Bonino. Política. Correcto. Gianluigi Buffon. Deporte. Correcto. Laura Pausini. Música. Correcto. Sofía Loren. Cine. Correcto. Federica Pellegrini. Política. Incorrecto. Deportes. Giorgia Meloni. Política. Correcto. Nicola Di Bari. Música. Correcto. Roberto Baggio. Deporte. Correcto. Gina Lolo Grigida. Cine. Correcto. Sergio Matarella. Política. Correcto. Miquele Alvoreto. Deporte. Correcto. Suquero. Música. Correcto. Valentino Rossi. Deporte. 19, Josefina. 19. 19. 19. Mariano Hércoli. ¿Qué te dedicas? Soy ingeniero químico. Ingeniero químico. ¿Y con quién viniste? Vine con mi familia. Mis hijas, mi esposa y mis dos suegros. Bueno, elegí Mariano. Detener a Josefina. El objetivo. Bueno, no. En realidad ganar tus tres millones. Claro. Pero claro. Una cosa va con otra. ¿Te tocó cantantes argentinas? Bueno. Ay, no te gusta. No. Bueno. Canciones públicas o por Emilia Mernes o Mercedes Sosa o Valeria Lynch o Karina la princesita. Emilia Mernes, Mercedes Sosa, Valeria Lynch o Karina la princesita. ¿Preparado? ¿Listo? Ya. Intoxicado. Eh, Mernes. Correcto. ¿Yo sin él? Eh, Karina. Incorrecto. Valeria Lynch. Al Jardín de la República. Mercedes Sosa. Correcto. Jamás va a decirle. Eh, Karina. Sí, correcto. La Chayne. Eh, Mernes. Correcto. La extraña dama. Valeria Lynch. Correcto. Canción con todos. Mercedes Sosa. Correcto. Díganle. Eh, Karina. Correcto. Shager. Emilia Mernes. Correcto. Mentira. Eh, Valeria Lynch. Correcto. Disimula. Mercedes Sosa. Incorrecto. Karina la princesita. María María. Mercedes Sosa. Correcto. 420. Emilia Mernes. Correcto. Querido mío. Eh, Valeria Lynch. Correcto. Sinvergüenza. Karina. Correcto. Como una loba. Emilia Mernes. Incorrecto. Valeria Lynch. 13, 13, Mariano. Josefina está subiendo. Josefina por 18 millones está subiendo. Tenés que hacer más de 13. Buenas noches, Romina. Buenas noches. ¿Cuántos años? 32. ¿Y a qué te dedicas? Soy proyectista mecánico. ¿Qué haces? Proyectista mecánico. ¿Y eso? Es el desarrollo de unidades, diseño, todo lo que sea. Más que nada, yo en el rubro de metalurgia. ¿Con quién viniste? Con mi marido, Gustavo. ¿Dónde está? En el fondo. Ahí está. ¿Y se conocieron hace cuánto? Hace 14 años. ¿Y cómo se engancharon? ¿15 años de aniversario? Sí. ¿Y se conocieron dónde? Por internet. ¿Cómo? ¿Por dónde? Por chat. ¿Por chat? En aquellos tiempos, el messenger. El messenger. Sí. ¿Pero cómo engancharon? ¿Qué andaba, se andaba describiendo para todos lados? Él estaba tratando de vincularse un poco con Buenos Aires, porque él es de Corrientes. Venía de hacer, estaba haciendo la escuela de prefectura. Y yo, bueno, estaba con mis amigas, entreteniéndome un rato, y lo vi, lo bloqueé primero, porque... ¿Por qué lo bloqueaste? Lo bloqueé porque tenía un gorrito y le salían las orejitas. ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo te salían las orejitas? ¿El gorrito? ¿Qué te dio cosa? Sí, y después con el tiempo lo desbloqueé, no me acordaba quién era, y empezamos a charlar hasta que volví a poner la foto y me acordé. Uy, ¿volviste a bloquear? Ah, no, ya te... Ya había onda. Sí, ya estaba enganchada. ¿Y después qué, cómo? ¿Se vieron acá o en Corrientes? No, no, acá, acá. Nos encontramos acá. Y 15 años, Romina. Mirá, menos mal que lo desbloqueaste. Por un gorrito y no se daba, ¿viste? Lo que es el prejuicio. Ya, 10 años de casado también. ¿Elegí? Ah. Localidades de partidos bonaerenses. Si pertenecen al partido de la Costa, La Plata, Tigre o Almirante Brown. Perfecto. Partido de la Costa, La Plata, Tigre o Almirante Brown. Listo. Preparada. ¿Lista? Sí. Mucha suerte, Romina. Ya. ¿Don Torcuato? Tigre. Correcto. ¿City Bell? La Plata. Correcto. ¿Las Toninas? Costa. Correcto. ¿Adrogué? Almirante Brown. Correcto. ¿El Peligro? La Plata. Correcto. ¿San Clemente del Tuyú? La Costa. Correcto. ¿Bursaco? Almirante Brown. Correcto. ¿El Talar? Tigre. Correcto. ¿Santa Teresita? Costa. Correcto. ¿Los Hornos? La Plata. Correcto. ¿Rafael Calzada? Almirante Brown. Correcto. ¿General Pacheco? Tigre. Correcto. ¿Costa Chica? La Costa. Correcto. ¿Manuel Gonet? La Plata. Correcto. ¿Nueva Atlantis? La Costa. Correcto. ¿Mar de Ajó? La Costa. Correcto. ¿Aguas Verdes? La Costa. Correcto. ¿Lucila del Mar? La Costa. Correcto. ¿Tolosa? La Plata. Correcto. ¿Benavides? Tigre. Correcto. ¿Lonchamps? Almirante Brown. Correcto. ¿Dilke Luján? La Tigre. Correcto. ¿Mar del Tuyú? Tosta. Correcto. ¡23, Romina! ¡23! ¡Mirá cómo aplaude el correntino! Tiene la llave por el momento, Romina. Hola, Gabriela. Hola. ¿La nata sos vos? Sí. ¿Y algo que ver con el periodista, con el conductor? Nada que ver. ¿Nada? Pregunta obligada. Sí, disculpá, te la deben hacer hasta la náusea. Gabriela. ¿Elegí? A ver. Obras literarias. Gabriel García Márquez, William Shakespeare, Julio Verne o Julio Cortázar. Estas obras literarias fueron escritas por Gabriel García Márquez, por William Shakespeare, por Julio Verne o Julio Cortázar. ¿Preparada, Gabriela? Preparada, Guido. Mucha, mucha suerte, Gabriela. Gracias. Gracias. Ya. Viaje al centro de la Tierra. Verne. Correcto. Cien años de soledad. Márquez. Correcto. Macbeth. Shakespeare. Correcto. De la Tierra a la Luna. Verne. Correcto. Bestiario. Cortázar. Correcto. 62. Modelo para armar. Cortázar. Correcto. Del amor y otros demonios. Márquez. Correcto. Otelo. Shakespeare. Correcto. La hojarasca. Márquez. Correcto. Rayuela. Cortázar. Correcto. Una ciudad flotante. Verne. Correcto. El general en su laberinto. Verne. Incorrecto. Gabriel García Márquez. Mucho ruido y pocas nueces. Shakespeare. Correcto. Queremos tanto a Glenda. ¿Cómo? Queremos tanto a Glenda. Shakespeare. Incorrecto. Julio Cortázar. La vuelta al mundo en 80 días. Verne. Correcto. Crónica de una muerte anunciada. Márquez. Correcto. Octahedro. Julio Cortázar era. 13 hizo Mariano. Gabriela hiciste 14. 14. Sube. Sube. Gracias. Buenas noches Facundo. ¿Cómo va Guido? Bien. ¿Con quién viniste? Viene con mi novia. Mis amigos del secundario del Carlos Pellegrini. La abuela y mi hermano. ¿De cuál? Del Carlos Pellegrini. Ah, lindo colegio, lindo colegio. Sí, sí, sí. ¿Y tu novia hace cuánto que se conocieron? Hace siete meses más o menos. Ah, poquito. ¿Y cómo se engancharon? Iba a mi escuela, un año más grande. ¿Año más grande? Sí. ¿Y cómo fue que se hablaron? Y nos vimos después de un par de meses de ella haber terminado la secundaria y le hablé por Instagram. Facundo, ¿los millones para qué serían? Para invertir en mi marca de ropa. Empecé en cuarto año en la marca de ropa. ¿Cómo se llama? Fledesign. Facundo López Esteves, diseño. ¿La remera es tuya? Sí. Ah, clavaste bien ahí la marca del esterno, ¿eh? Te trajo una remera. ¿Me trajiste? Sí. Gracias, Facundo. De nada. Muchas gracias. Elegí. Civilizaciones antiguas se habitaron principalmente en los territorios de América del Norte, América del Sur, Europa o Asia. ¿Y los pantalones también son de la marca? No. ¿Preparado, Facundo? Ya. Mayas. América del Sur. Incorrecto. América del Norte. Tibetanos. Europa. Incorrecto. Asia. Galos. Europa. Correcto. Incas. América del Sur. Correcto. Celtas. Europa. Correcto. Aztecas. América del Norte. Correcto. Aymaras. Asia. Incorrecto. América del Sur. Persas. Asia. Correcto. Visigodos. Europa. Correcto. Ciux. América del Norte. Correcto. Pilagás. Asia. Incorrecto. América del Sur. Vénetos. América del Norte. Incorrecto. Europa. Olmecas. Asia. Incorrecto. América del Norte. Unos. Asia. Correcto. Etruscos. Europa. Correcto, Cherokis. América del Norte. Correcto, Diaguitas. América del Sur. Correcto, Sumerios. Asia. Correcto, Tártaros. Europa. Incorrecto, Asia. Guaraníes. América del Sur. Correcto, Samnitas. Asia. Incorrecto, Germanos. Europa. Correcto. 13 hizo Mariano. Facundo. 14. 14. Está esperando Mariano que alguien haga menos de 13. Buenas noches, Adriana. Buenas noches, Diego. ¿Cuántos años? 29. ¿Y a qué te dedicas? Soy martillera pública. ¿Con quién viniste? Vine con mi amorcito. ¿A dónde? Vine con mi novio. Ah, ¿el amorcito? Sí, vine con mi suegro y vine con mi hermano, que es quien me anotó el programa. ¿Y cómo se dicen entre ustedes con tu novio? Cielito, amorcito. Ah, sí, ¿se mandan eso? ¿Él te dice así a vos? Sí, amor me dice. Amor, amor. Y vos cielito, amorcito. Cielito, Cotton Candy. ¿Cómo? Cotton Candy. ¿C Cotton Candy le mandás? ¡Ay, Dios! ¡C Cotton Candy! Pero... Sí. Elegí... Ahí está. Paisaje terrestre, ríos, volcanes, tipos de suelo o animales. Pero Cotton Candy. Tremendo es Cotton Candy. No veo la hora de llegar a casa y decirle Cotton Candy. Es original. ¿Ríos, volcanes, tipos de suelo o animales? Ok. Preparada. ¿Lista, Adriana? Sí. Ríos, volcanes, tipos de suelo o animales. Correcto. ¿Epitelio? Animal. Correcto. ¿Régimen torrencial? Río. Correcto. ¿Fumarola? Volcán. Correcto. ¿Heterótrofo? Río. Incorrecto. ¿Animales? Humus. Suelo. Correcto. ¿Caldera? Volcán. Correcto. ¿Albariza? Suelo. Correcto. Invertebrado. Animal. Correcto. Topsoil. Suelo. Correcto. Delta. Río. Correcto. Limoso. Suelo. Correcto. Cráter. Volcán. 19. 19. Sube con eso. Nicolás Pérez. Buenas noches. ¿Cómo va, Guido? Buenas noches. ¿A qué te dedicas? Soy ingeniero industrial. ¿Y con quién viniste? Con mi novia, con mi suegra y mi cuñado. Suegra, novia, cuñado. Entonces. Sí, sí, sí. ¿Y vos cómo le decís a tu novia? Sí, yo le digo negra, negri a veces, pero bueno, amorcito, cotton candy no, porque de nada. No. Es un montón. O sea, no lo aprendí hoy esa palabra, pero bueno, bien vale, la tomo. ¿Sabes que le vas a mandar un cotton candy en algún momento? Capaz hay un emoticón o algo y aparece, no sé. Elegí, Nicolás. Vale. Periodistas famosos. Si es en policiales, en deportes, en espectáculos o en ciencia. En policiales, en deportes, en espectáculo o ciencia. Dale. Preparado, Nicolás. Listo, Nicolás. Ya. Daniel Ambrosino. Ciencia. Incorrecto, espectáculo. Rolando Barbano. Policiales. Correcto. Mauricio Saldívar. Ciencia. Sí, correcto. Paulo Cablan. Policiales. Correcto. Marcelo Fiasche. Deportes. Correcto. Gastón Recondo. Deportes. Correcto. José Bianco. Ciencia. Correcto. Enrique Esdrech. Policiales. Correcto. Diego Chavo Fuchs. Deportes. Correcto. Matías Bertolotti. Ciencia. Correcto. Juan Pablo Barsky. Deportes. Correcto. Alexis Puig. Ciencia. Incorrecto. Espectáculo. Nicolás Singer. Deportes. Correcto. Ricardo Canaletti. Policiales. Correcto. Adrián Payares. Espectáculos. Correcto. Gonzalo Bonadeo. Deportes. Correcto. Alejandro Fabri. Deportes. Correcto. Jorge Lafauzi. Espectáculos. Correcto. Enrique Macaya Márquez. Deportes. Correcto. Flavio Azaro. Deportes. Correcto. 18, 18, 18. Ay, 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 espera. Mariano Hércoli que le tocó la de las cantantes. Y parece que no la quería tanto. Jessica depende de vos. Si se queda Mariano en este escalón o te quedás vos. Si se queda Romina con la llave o esa llave te la quedás vos. ¿Cuántos años? 34. ¿Y a qué te dedicas? Soy DJ y productora. DJ y productora. Y productora musical. ¿Y con quién viniste? Vine con mi mejor amiga, socia, hermana, compañera de la vida. Ah, bueno. Se llevan bárbaro. Sí, obvio. ¿Ah, sí? Sí, hace tres años que vivo acá en Buenos Aires y forma parte de mi familia, mi círculo de contención. Qué bueno, Jessica, tener una amiga así. Sí. ¿Te quedó esta? Sí. ¿Juegos de mesa? Sí. No soy muy timbera, pero me gusta. ¿Repasaste algo? Sí, obvio. Sí, sí. Si se juega con naipes, dados o fichas. Sí. Tenés que superar 13. 13. ¿Preparada? ¿Lista? Ya. Scrabble. Fichas. Correcto. Brisca. Naipes. Correcto. Generala. Ficha. Incorrecto. Dados. Chanchoba. Naipes. Correcto. Damas. Fichas. Correcto. Escoba de 15. Naipes. Correcto. 10.000. Naipes. Incorrecto. Dados. Siete y medio. Naipes. Correcto. Chicago. Dados. Correcto. Uno. Naipes. Sí. Correcto. Canasta. Naipes. Sí. Correcto. Grid. Fichas. Incorrecto. Dados. Casita robada. Naipes. Correcto. Moose. Fichas. Incorrecto. Naipes. Dominó. Fichas. Correcto. Chinchón. Naipes. Correcto. Kiriki. Fichas. Incorrecto. Dados. Banki. Dados. Incorrecto. Fichas. Craps. Fichas. Sí. Correcto. Mariano hizo 13. ¿Sabés cuántas hiciste vos? 13 también. 13. Respiró. Respiró. Mariano. Señoras y señores. Romina tiene la llave. ¡Bravo! ¡Bravo! Es finalista. Y sube. Al escalón 7. Pero falta alguien más. Mariano con posibilidad. Jessica con posibilidad. Con chance. ¿Quién va a arrancar? ¿Seres vivos? Si es mamífero, es reptil o es pez. ¿Levanta Jessica? ¿Sí? ¿Empezás vos? Misma categoría para ambos. El que más hace sube. Elegí. La DJ. Entonces. Música. Jessica. Y no le falta apellido para el tema de la música. Paes. Paes. Aguanta el flaco. Jessica. ¿Seres vivos? Mamífero, reptil o pez. ¿Preparada? ¿Lista? Ya. ¿Chimpancé? Mamífero. Correcto. ¿Cornalito? Pez. Correcto. ¿Urón? Mamífero. Correcto. ¿Qiriquincho? Mamífero. Correcto. ¿Surubí? Pez. Correcto. ¿Mantarraya? Pez. Correcto. ¿Lenguado? Pez. Correcto. ¿Marsopa? Reptil. Incorrecto. ¿Mamífero? ¿Ballena franca? Mamífero. Correcto. ¿Arenque? Pez. Correcto. ¿Gacela? Mamífero. Correcto. ¿Marmota? Mamífero. Correcto. ¿Palometa? Pez. Correcto. ¿Esturión? Mamífero. Incorrecto. Pez. ¿Guepardo? Mamífero. Correcto. ¿Vesugo? Pez. Correcto. ¿Barano? Pez. Incorrecto. ¿Reptil? ¿Congrio? Mamífero. Incorrecto. ¿Pez? ¿Pangolín? Pez. Incorrecto. ¿Mamífero? ¿Logo gris? Pez. Incorrecto. ¿Mamífero? Catorce. Catorce, Jessica. Y la posibilidad de Mariano Hércoli, que se veía en el primero, pero ahora compite. Vamos. Necesita hacer más de catorce. El ingeniero, seres vivos, mamífero, reptil o pez. Más de catorce. ¿Preparado? ¿Listo? Ya. Elefante. Mamífero. Correcto. ¿Lagarto o vero? Ratil. Correcto. ¿Dorado? Pez. Correcto. ¿Morsa? Mamífero. Correcto. ¿Lamprea? Pez. Correcto. ¿Tararira? Pez. Correcto. ¿Perezoso? Mamífero. Correcto. ¿Cocodrilo? Reptil. Correcto. ¿Búfalo? Mamífero. Correcto. ¿Morena? Pez. Correcto. ¿Nutria? Mamífero. Correcto. ¿Gecko? Reptil. Correcto. ¿Coral misionera? Pez. Incorrecto. ¿Reptil? ¿Lubina? Pez. Correcto. ¿Foca? Mamífero. Correcto. ¿Alfonsino? Reptil. Incorrecto. ¿Pez? ¿Anguila? Reptil. Incorrecto. ¿Pez? ¿Jurel? Pez. Correcto. ¿Tintorera? Mamífero. Incorrecto. ¿Pez? ¿Musaraña? Mamífero. Correcto. ¿Rape? Pez. Correcto. 17. Sube Mariano. Sube Mariano. Sale del escollo. Mariano que se quedaba. Va por 18 millones, Josefina. ¿Quién empieza acá? ¿Quién arranca en este escalón? Arriba o abajo se llama. ¿Quién comienza? Levantó Facundo la mano. El hombre, el Pellegrini. La pregunta para vos es. Decime en qué fotografía pueden verse árboles de la especie llamada álamo. ¿En la de arriba o en la de abajo? En la de arriba quedó. Suelen plantarse uno al lado de otro para funcionar como cortina rompeviento. Correcto. Correcto. Adriana, decime qué embutido es un salame tipo fuet. ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. Incorrecto. El de abajo. El de abajo. El de arriba, cantis palo. La pregunta ahora para Nicolás que le manda negri, negra a la novia. Nicolás, decime qué muñecos de juguete son del estilo Funko Pop. ¿Los de arriba o los de abajo? Los de abajo, Guido. Sí, correcto, correcto. Los de abajo. La pregunta ahora para Josefina. Cristina, 18 millones de pesos, el máximo récord. Entonces, es lo que busca. Llegó a 15, igualó a Santiago. Hoy va por 18. Decime, ¿quién se destacó principalmente como diseñador de moda? ¿El hombre de arriba o el hombre de abajo? El hombre de arriba. El de abajo se pone pesado con la sal. Sí, correcto, correcto. Ralf Loren, la pregunta ahora para Mariano. ¿Qué puerta posee una cerradura pomo? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, Guido. Sí, correcto. La de abajo, la de abajo. Romina. Sí. ¿Qué imagen pertenece a la película de Argentina? La Odisea de los Giles. ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Sí, correcto. La de abajo, la de abajo. La pregunta ahora para Gabriela. La nata, decime qué vehículo es un camión basculante. ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, Guido. Incorrecto. El de arriba. El de arriba, también llamado camión volquete. Inclina la caja trasera para la descarga de materiales. La pregunta para Facundo, si contesta bien, sube. Decime a qué fruto se lo conoce como mano de Buda. ¿Al de arriba o el de abajo? Al de abajo. Sí, correcto. Al de abajo. Al de abajo. Facundo, ya primereó. Ya se subió. Facundo. Ok. Hay que jugársela. ¿Eh? Hay que jugársela. Sí. Ok. ¿Querés subir antes? ¿No esperás al resto? No, como me digas, ¿eh? En realidad ya te corresponde. Subo. Bueno, en general suben todos juntos, pero vos podés si querés. No, espero, espero. Ok, ok. Adriana, decime. ¿Qué fotografía fue tomada segundos después de que Maradona convirtiera su último gol en Mundiales FIFA de mayores? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Incorrecto. ¿La de arriba? La de arriba. Argentina 4, Grecia 0, Estados Unidos 1994. Nicolás, ¿a qué animal se conoce como peludo en nuestro país? ¿Al de arriba o el de abajo? Al de arriba, Guido. Sí, correcto. Correcto. El de abajo es Erizo o Porco Espín. Josefina, ¿quién está tocando un bancho? ¿El hombre de arriba o el hombre de abajo? El de abajo. El de arriba está tocando como puede una bala laica. Correcto, correcto. El de abajo, el de abajo. Mariano Hércoli, ¿qué ilustración representa un suceso de la mitología griega? ¿La de arriba o la de abajo? Uy. La de abajo. La de abajo son las guerreras llamadas valquirias de la mitología nórdica. Arriba, Teseo matando al minotauro. Incorrecto, incorrecto. Romina. Ana, ¿a qué cantante argentina se la conoce como la diosa del verbo amar? ¿A la de arriba o a la de abajo? ¿La de abajo? Dalila. Sí, correcto, correcto. Decime, Gabriela, ¿cuál de estas especies de dinosaurios poseía una alimentación básicamente carnívora? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba, Guido. ¿El tiranosaurio Rex? Sí, correcto, correcto. La de arriba tengo para decirles que sube Mariano, Romina, Gabriela, Lanata, Facundo. Sube Nicolás y Josefina. ¡18 millones de pesos! Josefina buscando este viernes hacer el máximo récord, tener 18 millones. Y sábado y domingo de la gorra, Josefina. Y sí, y sí, pero claro, ahí Mariano, Romina, Gabriela, Facundo, Nicolás, van por los 3 millones. ¿Quién empieza acá? Más menos se llama el escalón. ¿Quién lo inicia? Ah, yo soy yo. Levanta Mariano Hércoli. Me tenés que decir, Mariano, según el sitio oficial de la Casa Rosada, ¿en qué año asumió la presidencia de la Nación Agustín Pedro Justo? Ya. En 1940. Menos. 1930. Más. En 1934. Menos. En 1932. Sí, correcto, correcto. El 32, el 38. En Cetrogar. Aprovechá las mejores ofertas. Celtic no lo quiere el electrodoméstico. Llevate los mejores productos con la mejor financiación en sucursales. Y en cetrogar.com. Cetrogar. Acompaña tu vida. Mirá. En Cetrogar encontrás siempre las mejores marcas de tecnología de electrodomésticos. Llévate esta heladera gafa con eficiencia A en 24 botas fijas de 85.999 pesos con crédito personal. Comprar en Cetrogar es súper fácil. Cetrogar. Acompaña tu vida. Romina. Sí. Decime, según datos publicados por el sitio especializado IMDB, ¿en qué año nació el famoso actor canadiense Jim Carrey? Ya. En 1964. Menos. En 1965. Menos. Ah, en 1960. Más. 1962. Sí, correcto, correcto. 16 segundos le llevó. Gabriela. Decime. Según la Secretaría de Cultura de la Nación, ¿en qué año se incorporó el artículo 14 bis a la Constitución Nacional Argentina? Ya. 1994. Ya. Menos. 1947. Más. 48. Más. 50. Estoy tomando nada más que 50, ¿eh? Más. Me tenés que decir la fecha completa en el caso de querer. No entendí, perdón. Claro que cuando me decís 50, pienso... 1950. Más. 1960. Menos. 1954. Más. 1958. 1958. Menos. 1957. Sí, correcto, correcto, Gabriela. Te avisaba porque ibas... No me di cuenta. ...sin el número completo y te tomaba... No me di cuenta. ...como el año 60 después de Cristo te estaba tomando. Y te decía más, pero en realidad te ibas alejando. Ah, está bien. Gracias. Facundo, me tenés que decir, según la enciclopedia británica, ¿cuántos años cumpliría en 2024 el famoso artista Leonardo da Vinci? Ya. 220. Más. 250. Más. 350. Más. 510. Más. 590. Menos. 560. Más. 570. Más. 580. Menos. 575. Menos. 574. Menos. Indus 73. Menos. Indus 72. Sí, correcto. 20 segundos le lleva. Sube, sube. Nicolás. Va movido. Decime, según el National Geographic, ¿en qué año se utilizó por primera vez una inyección de insulina como tratamiento clínico para la diabetes? Ya. 1850. Más. 1890. Más. 1920. Más. 1950. Menos. 1940. Menos. 1935. Menos. 1930. Menos. 1925. Menos. No. Más. 1923. Menos. 1922. 1920. officials. 1926. 2026. 2026. 2026. 2027. 18 millones de pesos enteros es lo que buscás en este juego. 18 millones. Lo que nadie llegó a hacer en cantidad de millones. Sitio de apuestas online más divertido de Argentina. Betson, sí, que auspicia claramente. Betson vivió una experiencia única disfrutando los mejores slots, casinos en vivo, blackjack y, por supuesto, las mejores cuotas deportivas para que hagas tu mejor jugada. Además, duplican tu primer depósito hasta 100.000 pesos. Ya sabés, jugá responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Josefina, según el sitio de la radio y televisión española, ¿en qué año aparecieron por primera vez en un cómic las Tortugas Ninja? Ya. 1990. Menos. 1980. Más. 1985. Menos. 1983. Más. 1984. Sí, correcto. Qué rumbeada, qué rumbeada. Señora, señores, se le complica a Gabriela. Sube Mariano, sube Romina, sube Facundo, Nicolás y Josefina. Las palmas rojas de aplaudir a Josefina, su familia. Esta semana va por 18 millones. ¿Quién empieza acá? Armado se llama el escalón. ¿Quién lo inicia? Levanta la mano. Romina, que primero lo bloqueó por el gorrito y las orejas que salían para afuera, pero después desbloqueó y se enganchó. Hoy están acá juntos con su... Marido Gustavo. Marido Gustavo. Sí. La palabra que te toca es abrasivo. Abrasivo. Ya. Sí, así. Bravo. Abra. Abrís. Abrí. Abrís. Vía. Vías. Diz. Abrís. Abrís. ¿Sí? ¿Viva? ¿Razo? 11 buenas, una mala. 10, 10, 10. Facundo, la palabra que te toca, Facundo, es con vidas, con vidas, ya. Vida, vidas, con, ida, idas, vino, vinos, dios, diosa, nido, nidos, id, vid, vaso, no, don, donas, dona, saco, sacón, 20 buenas, ninguna mala, Facundo. ¡Nicolás! Vamos, idos. La palabra que te toca, Nicolás. Saludito, saludito, ya. Sal, saludo, to, las, tío, tú, tos, todas, todas, todas. Lazo, lazo, alud, olas, id, ido, idos, los, las. Día, días. 18 buenas, una mala. 17, 17, 17, sube con eso, Josefina, la que va por 18 millones de pesos, que juega y juega, mete y mete. Este, el escalón que más le gusta, parece, nos contaba ayer. La palabra que te toca, Josefina, si hacés más de 10, subís. Ante esa auspicia, hamburguesas 2.14 en tu casa, de picnic al plato, empano, como quieras, 2.14. Hamburguesas, demasiado ricas y son aptas para celíacos, apurate, que son increíbles y desaparecen. 2.14 ricas, pero de verdad. Decime si no se te hace agua la boca, solo con 2.14 pasa eso. No podés aguantarte las ganas de arrancar con una hamburguesa bien completa. Acordate, 2.14, yo te avisé. Entonces, Josefina, más de 10, la palabra que te toca es desánimo, desánimo, ya. Animo, anime, animes, hace, aseo, hacen, osa, osan, ose, osen, osad, día, días, dio, dios, diosa, mío, mía, míos, mías, mina, minas, mine, minas. Minas, minado, minas, 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 minado, minas, mona, monas, monea, monas, monedas, moneda, monedas. Ni, as, es, se, sed, si, ni, mano, manos. Ay, Josefina, 42 buenas, ninguna mala, Josefina, 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 42. Va por 18 millones. Mariano, más de 10, más de 10. La palabra que te toca es porrista, porrista, ya. Por, río, ría, ríos, rías, sí. Posta, porra, porras, postas. Sor, tiro, tiros, tira, tiras, pira, tiras, rizo. Riza, rizo, tarro, tarro, tarros, sarros. 21 buenas, 2 malas, 19. Sube, Mariano, Facundo, Nicolás y Josefina. Avanza y avanza, avanza y avanza. Va por 18 millones. ¿Quién empieza en este escalón? Dato falso. ¿Quién levanta, Mariano, entonces? Y la lectura para voces. Mariano, el cantautor Pitbull nació en los Estados Unidos. En 2024 cumplió 46 años de edad. Timber es uno de sus temas más escuchados. Grabó una canción oficial del Mundial Brasil 2014. La falsa de la cuarta que no grabó una canción oficial del Mundial. Pitbull nació el 14 de enero de 1981. Tiene 43 años de edad. Incorrecto. Facundo. Jeff Bezos es un exitoso empresario estadounidense. Se destaca en el rubro llamado e-commerce. Fue uno de los fundadores de la empresa eBay. Es dueño del famoso periódico The Washington Post. La tercera es incorrecta. Fundó Amazon. Bezos fundó la empresa Amazon. Correcto. Contesta bien, Facundo. Llegó el momento del ahorro. Con Supermercados Día descargate la nueva AppDia y obtené más beneficios. Mira estas ofertas de Supermercados Día. Con Día y Gas. Hasta el miércoles 17, fideos cookies por 500 gramos a 450 pesos. Y puré tomates Día por 520 gramos a 450 pesos. Y también gaseosa varios sabores Día por 2.25 litros a 790 pesos. Con Día y Gas. Nicolás, desde el Sol, la Tierra, es el tercer planeta del Sistema Solar. Realiza los movimientos de rotación y traslación. El Atlántico es su océano más extenso. El hierro es uno de los minerales más abundantes del planeta. El Atlántico no es el más extenso, Guido. El océano más extenso del planeta. Tierra es el Pacífico. Correcto. Correcto. Josefina, Arturo Humberto Ilia fue presidente de la Nación. Inició dicho mandato en 1961. Integró la Unión Cívica Radical del Pueblo. Además de político, Arturo Ilia era médico. El año en el que inició su mandato es el dato incorrecto. Arturo Ilia fue presidente de la Nación entre 1963 y 1966. Correcto. Correcto. Contesta bien. Bien. Mariano, la canela es un tipo de especia, se obtiene de los pétalos de una flor, es utilizada en gastronomía y cosmética, tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. La canela es un tipo de especia, se obtiene de los pétalos de una flor, es utilizada en gastronomía y cosmética, tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Hay un dato falso. La segunda, no se obtiene del pétalo de una flor. La canela se obtiene de la corteza interior del árbol llamado canelo, no de los pétalos de una flor. Correcto, Mariano, correcto, sin problemas. Facundo. El actor Nicolás Vázquez nació en la provincia de Buenos Aires. Integró el elenco de la exitosa tira Son Amores. Se casó con la actriz Brenda Gandini. En teatro, protagoniza una versión de la obra Tutsi. No nació en Buenos Aires. Nicolás Vázquez se casó dos veces. Nicolás Vázquez no se casó con la actriz Brenda Gandini. Incorrecto, incorrecto. Nicolás. Finlandia es un país nórdico ubicado en Europa. Oslo es su capital y ciudad más poblada. Su bandera nacional es blanca y azul. Tiene uno de los índices de corrupción más bajos del mundo. Oslo no es la capital de Finlandia. La capital de Finlandia es Helsinki. Correcto, correcto. Si contesta bien Josefina sube, si no empata con Mariano y con Facundo. Llegaron las nuevas zapatillas deportivas Túnez de Adnais. Con suela, antideslizante, puntera y talón reforzados. Pensadas para que tengas los entrenamientos más divertidos. Conseguilas desde 42.999 pesos en nuestra tienda oficial y en las mejores casas de deportes de todo el país. Josefina, si contesta bien, sube. Va por 18 millones de pesos. Joséfina, Alicia en El País de las Maravillas es una obra literaria. Fue escrita por Hans Christian Andersen. Su principal villana es La Reina de Corazones. El Conejo Blanco posee un reloj. Alicia en El País de las Maravillas es una obra literaria. Fue escrita por Hans Christian Andersen. Su principal villana es La Reina de Corazones. El Conejo Blanco posee un reloj. El autor no es Andersen. Alicia en El País de las Maravillas fue escrita por Luis Carol. ¡Correcto! ¡Sube Nicolás y Josefina! Aproximación Mariano acostumbrado. El Ingeniero salió de una aproximación en el primero de los escalones en el ocho. Facundo Mariano. La lectura para ustedes es... Según la Asociación Argentina de Fútbol y la FIFA, datos sobre Lionel Scaloni. 45 años de edad tiene hoy Lionel Scaloni. 2018 fue el año en el que asumió como entrenador de Argentina. 32 años hace que se convirtió en jugador del Deportivo de la Coruña. 2022 fue el año en el que ganó la Copa Mundial de Fútbol en Qatar. Hay un número que está mal. ¿Lo tenés, Facundo? Sí. ¿Lo tenés, Mariano? Sí. ¡Mucha suerte! ¡Den vuelta! ¿Qué pusiste, Mariano? El dato falso estaba en... ¿Cuántos años hace de que estaba en la Coruña? Que estuvo. Y bueno, aproximó a 25. Que fue hace 25 años. Sí. Que se convirtió en jugador del Deportivo de la Coruña. ¿Y vos, Facundo? Puse el mismo error, pero puse 28. Bueno, el error lo identificaron correctamente. Pero hay que ver quién está más cerca. Porque ninguna de las dos es correcta. Pero hay alguien que está a una. Leonel Scaloni se convirtió en jugador del Deportivo de la Coruña hace 26 años. Mariano. Bueno, 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 el ingeniero. Va por los 3 millones. Salió de otro escollo en un camino sinuoso. Pero está con las mismas chances que Nicolás y que Josefina, que va por 18 millones de pesos. ¿Quién empieza acá? ¿Quién arranca en este escalón? Josefina, levantá la mano. Sí, Josefina. 18 millones busca. Tu definición. Josefina, mecanismo natural por el que un organismo se protege de agresiones externas. Mecanismo natural por el que un organismo se protege de agresiones externas. ¿Defensa? Sí, correcto, Josefina. Mariano, acto o hecho que implica un significado o una intencionalidad. Acto o hecho que implica un significado o una intencionalidad. Dolo. Gesto. Gesto. ¿Nicolás? Vamos. Preparar ciertas máquinas o aparatos para que empiecen a funcionar en el momento y en la forma deseados. Preparar ciertas máquinas o aparatos para que empiecen a funcionar en el momento y en la forma deseados. Pre-encendido. Programar. Programar. Josefina, porción de una curva comprendida entre dos puntos. Porción de una curva comprendida entre dos puntos. Arco. Sí, Josefina, correcto. Estás en la final, va por 18 millones de pesos. Josefina va por 18 millones. Mariano, una luz roja, Nicolás, otra luz roja. Hay que ver quién va a estar en la final. De buen camino, distinto camino, pero gran camino. También Nicolás y Mariano saliendo de collos. Mariano, tu definición. Definición. Hueco o falto de la solidez correspondiente. Hueco o falto de la solidez correspondiente. Blando me viene. ¿Cómo? Blando. Incorrecto, vacío, vacío. Nicolás, si contestás bien. Vamos, Guido. Vas a la final y te quedas Josefina ahí arriba. Si no, empatás con Mariano y aproximación. Dale, dale. Es el momento de Congo, el alimento natural y saludable que ayuda a tu perro y a muchos, muchos perros. Más sabías que hay cientos de refugios en todo el país que rescatan a los perros y gatos abandonados. Y que vos los podés ayudar comprando Congo. Sí, por cada bolsa vacía de Congo que vos les des, ellos las cambian por un kilo de alimento gratis y un perro puede comer hasta cinco días. Hoy ellos necesitan de tu ayuda. Hoy ellos necesitan de tu ayuda. Sumate a esta campaña que ellos lo harían por vos. Esta es la oportunidad de que vos puedas ser protagonista de ayudar a un refugio. ¿Cómo podés ayudarnos? Trae las bolsas vacías de Congo a cualquier centro de canje. Congo nos da alimento balanceado para nuestros perritos. Sé protagonista. Adoptá Congo. Nicolás, sonido inarticulado, por lo general desagradable. Sonido inarticulado, por lo general desagradable. Sonido inarticulado, por lo general desagradable. Ruido. Ruido. Señoras, señores, aplausos para Mariano que de nuevo tiene chance. Mariano. Y Nicolás. Aproximación. Mucha experiencia. Mariano en aproximación. Nicolás. Vamos. La pregunta para ustedes es... Según la Real Academia Espaliola, ¿cuántos sinónimos tiene la palabra destrozo? Por ejemplo, estropicio, por ejemplo, estrago, por ejemplo, ricia, por ejemplo, otomía. Pero hay más. Por ejemplo, estropicio, por ejemplo, estrago, por ejemplo, ricia, por ejemplo, otomía. Pero hay más. ¿Cuántos sinónimos tiene la palabra destrozo? ¿Sí, Mariano? ¿Sí, Nicolás? Tratando de imaginar, sinónimo de la palabra destrozo, poner el número, mucha suerte, den vuelta. ¿Cuánto pusiste, Mariano? Ocho. ¿Cuánto pusiste, Nicolás? Once. Estropicio, estrago, ricia, otomía, zafarrancho, rompimiento, fractura, rotura, destrucción. Nueve. Mariano, estás en la final. Mariano llegó, el ingeniero, oye, 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 que final, que final, por 18 millones de pesos. Mariano, el ingeniero, Josefina, la ganadora de tantos juegos que va por el récord máximo esta noche, la pregunta Carmen Barbieri. Bueno, los felicito a los dos. Mariano, no lo podés creer. No. Te costó llegar, ¿no? Como que vamos luchando. Sí, arranqué mal con la que menos sabía, así que bueno. Pero bien, ¿estás feliz? Sí, sí. Josefina. Acá estoy otra vez, Carmen. ¿Vamos por 18? Vamos por 18. Hay que romper. Quiero romper el récord. Vamos a ver si puedo. Vamos por el récord. Bueno, les deseo mucha suerte. Vamos a ver un video. Se dan vuelta en la pantalla. Y ahí va mi pregunta. ¿Cómo se llama esta película protagonizada por Ryan Reynolds y Sandra Bullock? A. La propuesta. B. Máxima velocidad. C. Cómo perder a un hombre en 10 días. D. Mi simpatía. ¿Lo tenés, Mariano? Sí. ¿Lo tenés, Josefina? Mucha suerte. Den vuelta. Los dos ponen A. La A es la propuesta. Y es la correcta. Bien, excelente. Luces verdes. Llega la pregunta. De deportes. De deportes. 18 millones. Busca Josefina la pregunta. Gastón Edul. Josefina Mariano. Dense vuelta. Vamos a hablar un poco de fútbol. De una categoría que es muy futbolera. La primera B nacional. Hoy se llama primera nacional. Históricamente conocida como la B. La pregunta es. ¿Qué equipo convirtió este gol durante el actual torneo de la primera nacional? A. Banfield. B. Atlético Tucumán. C. Chacarita. D. Atlanta. ¿Qué equipo convirtió este golazo en la B? Es de este año. A. Banfield. B. Atlético Tucumán. C. C. Chacarita. De Atlanta. Mariano. Sí. Ya eligió. Josefina. Está pensando. Busca 18 misilos. ¿Tenés? Mucha suerte. Den vuelta. Los dos ponen C. Los dos pusieron C. Los dos pusieron Chacarita. Y la respuesta es correcta. El fin de febrero. Excelente. Martín. Luces verdes. Dos de dos. Para ambos. La pregunta ahora a Nicole Neumann. Bueno, vamos a ir con yoga. Josefina, ya sabemos, ella es amiga de la casa. No le vuelvo a preguntar. Y a vos, Mariano, sí. ¿Cómo te llevas con esta disciplina? ¿Tenés alguna idea? No mucho. No mucho. Bueno, yo les voy a representar una postura. Después ustedes me van a decir cómo se llama. Me voy a ir sacando las sandalias porque se me va a complicar con sandalias. Ay, no, qué amor. Gracias. Bueno, con menos equilibrio porque tengo el centro desbalanceado. No la puedo sostener tanto, pero ¿cómo se llama esta postura? A, del árbol. B, de la flecha. C, la vela. O D, el perro. ¿Lo tenés? ¿Mariano? Sí. ¿Josefina? ¡Den vuelta! Contestan distinto, distinto. Ay, sí. Mariano dice B, de la flecha. Y Josefina dice A, del árbol. Bueno, uno de los dos tiene la correcta. Ah, bueno, bueno, Mariano. Mariano, que andás aproximando, saliendo, subiendo. Que está jugando la final con Josefina, que va por 18 millones. Si es la B, estás adelante. Josefina, si es la A, Josefina, te pones vos adelante. Que vas por 18 millones de pesos, lo que nadie consiguió nunca, jamás. 18 millones. ¿Será la B, será la A, será la A, será la B? La correcta es... La A, del árbol. ¡Josefina! ¡Josefina! ¡Josefina, señoras, señores! Entonces, se pone adelante, adelante. Va por dientes, necesita empatar. Mariano, el aliento para Mariano. A una está, a una. La pregunta, Nazarena Diserio. Buenas noches, Josefina, Mariano. ¡Qué final! Felicitaciones a ambos. La pregunta es de actualidad y es... ¿Cómo se llama la jefa militar del Comando Sur de los Estados Unidos que arribó a nuestro país el pasado 2 de abril y mostró preocupación por los avances de China en la Argentina? Opción A, Christine Lagarde. Opción B, Laura Richardson. Opción C, Condoleza Rice. Opción D, Bárbara Busch. Necesita empatar, Mariano. Necesita Mariano, que ha salido de todo en el recorrido en este juego. Ahora está abajo. Josefina, ¿qué piensa? 18 millones busca. Mariano, ¿lo tenés? Estoy entre dos, pero bueno. Acabecea, acabecea, Mariano. Entre dos, Josefina. Mucha suerte, den vuelta. Los dos ponen B. Los dos ponen B, Guido, que es Laura Richardson. Y es la correcta. Bien, excelente. Mínima ventaja para Josefina. Pero mucho por lo que va. 18 millones busca romper el récord. La pregunta ahora es historia. El periodista, el escritor, el docente, el historiador. Diego Valenzuela. Muy bien. Lo llevo al siglo XX de la Argentina, a la Patagonia. Un hecho duro, trágico, de la historia argentina. Y la pregunta es esta. ¿En qué provincia argentina ocurrió el hecho conocido como la Patagonia rebelde? Huelga de trabajadores rurales que reclamaban mejores condiciones laborales en la década del 20. ¿Se acuerdan que incluso hubo una película de Héctor Olivera, bajo un libro de Osvaldo Bayer? La opción A es Tierra del Fuego. La B, Neuquén. La C, Santa Cruz. La D, La Pampa. ¿En cuál de estas provincias ocurrió el hecho conocido como la Patagonia rebelde o la Patagonia trágica? Mariano, ¿lo tenés? ¿Lo tenés, Josefina? Sí, Mariano. Mucha suerte, mucha suerte. ¡Den vuelta! Contestan distinto. Distinto, contestan. Resulta que Josefina pone la opción C. La opción C es Santa Cruz. Y Mariano pone la opción B. Mariano dice Neuquén. Te pregunto, Diego Valenzuela, ¿hay alguna correcta? Sí, Guido, hay una correcta. Bueno, en la categoría de historia. Entonces, ¿será que Mariano, el ingeniero químico de 46 años, que está en el área de gerenciamiento de proyectos industriales? Artes, con la B, empata este juego. O, Josefina, licenciada, en Artes. Con la C, suma una más, una luz verde más en el camino por los 18 millones de pesos. La correcta, Guido, es Santa Cruz, la C. ¡Josefina! ¡Josefina! Necesita achicar Mariano. Lo precisa, Mariano. 18 millones de pesos. Le arranqué preguntando por 3 millones a Josefina y sabía lo que hacía, pero ahora se perdió, dice. Están con la familia todos tirando cosas a ver qué hacen con el dinero, con los 18 millones. Entonces, la pregunta, la pregunta, Carmen Barbieri. Vamos por la música. ¿Cómo se llama el nuevo disco que lanzará a mediados de abril? Tini Stoessel. A, un mechón de pelo. B, libra. C, mp3. D, la nena de Argentina. Repito. A, un mechón de pelo. B, libra. C, mp3. D, la nena de Argentina. Mariano. Sí. Me repetís nueve, por favor. A, un mechón de pelo. B, libra. C, mp3. D, la nena de Argentina. ¿Los tienen? Mucha, mucha suerte. Den vuelta. Contestan distinto. 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 Mariano dice A, un mechón de pelo. Pues decís C, ¿no? La C. No, B, B. Muy bien. Mp3. Y hay una correcta. Ah, bueno. Será entonces que va, se dispara, se manda, Josefina, por los 18 millones de pesos. O Mariano, que siempre ha salido de todo, achica esta diferencia, la deja en la mínima. ¿Será la A de Mariano o será la C de Josefina? 18 millones, romper el récord es lo que busca. Y la correcta es la A. Mariano, Mariano. Mariano, mínima diferencia, mínima. Y llega Deportes para Mariano, para Josefina. Ahora, la pregunta Gastón Edul. Salimos del fútbol, vamos al rugby. Dense vuelta, Josefina Mariano, para ver un video. La pregunta es esta. ¿Al seleccionado de qué país le ganó Irlanda en la final de la Copa 6 Naciones el sábado 16 de marzo de este año? ¿A quién le ganó Irlanda? A, Nueva Zelanda. B, Inglaterra. C, Francia. D, Escocia. ¿A qué equipo le ganó la final de la Copa 6 Naciones la selección de rugby de Irlanda? ¿Lo tenés, Mariano? Sí. ¿Sí, Josefina? Sí. Mucha suerte, den vuelta. Bueno, contestan distinto, contestan distinto. Mariano pone la opción A, Nueva Zelanda. Y Josefina pone la opción C, Francia. Si hay una correcta y es la de Mariano, Mariano empata el juego. O, Josefina vuelve a dos luces verdes de diferencia. Pero si en la B, la D, todo queda igual. Bueno, Irlanda le ganó la final a Escocia. Por lo tanto, no hay respuesta correcta. ¡Ay, nada! Nada. Nada, nada. El aliento para Mariano. El aliento para Josefina. Sigue adelante ella, pero por la mínima diferencia. Va por 18 millones para romper el récord ahora. Ahora vamos a ir con Medio Ambiente. La pregunta, entonces, Medio Ambiente, Nicole Neumann. Bueno, mucha suerte para los dos, que falta poquito. Según el índice de desempeño ambiental, ¿cuál de estos países es el que menos contaminación generó al medio ambiente en los últimos años? A, China, B, Dinamarca, C, Países Bajos, o D, Estados Unidos. Mariano. Estoy entre dos, pero bueno. ¿Josefina? Vamos. Sí. Mucha suerte. Den vuelta. Los dos ponen B, Dinamarca. Y esta es la respuesta correcta. Excelente. Verde las luces. Puede ser la última pregunta. Si contesta bien Josefina y no contesta bien Mariano. Si tiene luz roja Mariano y verde Josefina, se acabó este juego. Y Josefina rompe el récord de todos los récords hasta acá en los ocho escalones. Llega a 18 millones de pesos. En cantidad de millones, la que más gana en el caso de luz verde y roja de Mariano. Pero en cualquier otra circunstancia, el juego sigue. Actualidad, entonces, la pregunta Nazarena Di Serio. Política Internacional. La pregunta es, ¿cuál de estos primeros mandatarios está acusado de enriquecimiento ilícito por la compra de relojes de una prestigiosa marca internacional el pasado 29 de marzo? La opción A es Emanuel Macron. Opción B, Xiomara Castro. Opción C, Dina Boluarte. Opción D, Luis Abinader. Lo repetís, por favor. Por supuesto. La opción A es Emanuel Macron. La opción B, Xiomara Castro. La opción C es Dina Boluarte. Y la opción D es Luis Abinader. Mariano, ¿lo tenés? Sí. ¿Josefina? Puede ser la última. Mucha, mucha suerte. ¡Den vuelta! Contestan distinto. Mariano pone la opción B. La opción B, Xiomara Castro. Y Josefina pone la opción D. La opción D es Luis Abinader. Si es la D, todo alegría. Josefina ganó 18 millones de pesos. Si es la B, todo alegría. Mariano empata este juego. Lo que necesita fue saliendo de todo. Mariano llegó a la final. Está con Josefina, que quiere romper el récord. ¿Es la B, es la D, es la D, es la B? ¿O es otra? No es ninguna correcta, Guido. Es la D, es la D, es la D, es la D. Suerte, la pregunta es de historia. Última pregunta del jurado. Y si logra empatar Mariano esa aproximación. Lo está haciendo ventilador, Josefina Alabanico. Le da durísimo. Y sí, y sí. Señoras, señores. Diego Valenzuela. Bueno, seguramente recuerdan que en algún tiempo estuvimos casi en guerra con Chile por el tema de los límites. Las negociaciones directas no avanzaban y hubo una oferta superadora. Ahí va la pregunta. ¿Cuál de estas personalidades mundiales funcionó como mediador en el conflicto por el canal de Beagle entre Argentina y Chile? Que se terminó resolviendo en 1984 cuando gobernaba Alfonsín. ¿Quién fue él o la mediadora? Van las opciones. La A, Reina Isabel II. La B, Jimmy Carter. La C, Juan Pablo II. Y la D, el Dalai Lama. ¿Quién fue él o la mediadora en el conflicto por el Beagle que se resolvió con un convenio en Roma en noviembre del 84? ¿Lo repetís una vez más, por favor? Como no, las opciones son A, Reina Isabel II. B, Jimmy Carter. C, Juan Pablo II. Y D, el Dalai Lama. Mediación por el canal de Beagle. Última pregunta del jurado. ¿Lo tenés, Mariano? Sí. ¿Josefina lo tenés? ¿Sí, Josefina? Sí. Sí, lo tiene. Mariano. Josefina. Mucha suerte y muchas gracias. Puede ser la última. Gracias, Jessica. Muchísimas gracias. Adriana. Gracias, Gabriela. Gracias, Romina. Gracias, Facundo. Gracias, Nicolás. Si los dos contestan bien, Josefina rompió el récord. Son 18 millones de pesos. Si los dos contestan mal, Josefina gana 18 millones. Está aún adelante. Necesita Mariano contestar bien y que no lo haga Josefina. Nos vamos a un corte. Rápido, rápido al corte. Y ahí estamos de vuelta. En los ocho, en Canone. Puede haber récord. Puede haber máximo récord de 18 millones. Ya volvemos. Muchas gracias, Don Antonio. El sabor de lo casero con las riquísimas empanadas. Gracias, Roya, por vestirme. Ya volvemos. Conseguí todos los modelos at-mice en jjdeportes.com.ar o visitando nuestras sucursales. Realizamos envíos a todo el país. Te esperamos en jjdeportes.com.ar ¡Ahí estamos de vuelta, señoras y señores! Si los dos contestan lo mismo. Josefina 18 millones. Pero si Mariano contesta bien que salió de todas y no lo hace Josefina, hay aproximación. Mariano, Josefina, ante la pregunta de historia, ¡de vuelta! La correcta, la C. ¡Josefina! ¡18 millones de pesos! ¡Josefina! 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 ¡18 millones! ¡Tiene el récord! ¡18 millones, Josefina! ¡Bravo, Josefina! ¡Bravo, Josefina! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte el aplauso para Carmen Parvieri, para Gastón Edul, para Nicole Neumann, para Nazarena Di Serio, para Diego Valenzuela, Josefina! ¡Ah, no! ¡No lo puedo creer! ¡Con el 2 adelante! ¡Sí, ganás la próxima! ¡21! ¡21! ¡Ese es el número de los millones que podés ganar, Josefina, en el próximo juego! ¡Chau! 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 ¡Bravo, Josefina! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.